La Pinacoteca del Santo Hospital de Caridad La Pinacoteca del Santo Hospital de Caridad, que es una auténtica maravilla, que nos va a hablar Alberto de la Pinacoteca, pero antes yo quería hacerte una precisión, que a mí me parece que de la misma manera que se hizo aquella maravillosa exposición de Álvaro de Sotomayor en el Centro Cultural, en el Antiguo Hospital, en el Torrente Ballester, sería el organizar una exposición, también en el Centro Cultural, con toda la maravilla que tenéis en el hospital, que menos, ¿verdad? Porque yo creo que es un auténtico lujo. ¿Qué tenemos ahí, Alberto? Bueno, vamos a ver, como decía al principio, las obras de arte del hospital, no solo la Pinacoteca, porque tenemos también algunas esculturas importantes, pues se fueron formando por donaciones de personas, por retratos o bustos que encargaba el propio hospital para homenajear a los benefactores, y hablando del caso de Camaño, que es un retrato magnífico hecho por Carlos Blanco, decir, como cosa que se nos pasó antes, que este Rafael Camaño y Pardo fue también uno de los fundadores del Museo Naval de Madrid, y allí tiene un retrato, en honor a él, por ser uno de los fundadores del Museo Naval de Madrid. Bien, la Pinacoteca, alrededor de 80 obras, después hay otras menores que no las podemos catalogar como importantes, están repartidas por todo el hospital, principalmente el Salón de Cabildos Generales, la Capilla y la zona, digamos, del Cabildo de Gobierno, el Salón de Cabildos y los despachos nuestros. Entonces, lo que estamos tratando es, primero, a mí me parece magnífica la idea de hacer un monográfico en el Centro Cultural. Ya se hizo una hace años, con una serie de obras, se editó un catálogo muy bien editado, con comentarios de un profesor, de Pedro, de profesor de la Universidad, con unas fotos magníficas del fotógrafo Malde, por cierto, magníficas, y sería magnífico repetirlo, el hospital a plena disposición. Nosotros hicimos una pequeña exposición en el Club Naval de Oficiales, de el hospital en su relación con la Armada, y habíamos llevado ya algún cuadro de personajes de la Armada, habíamos llevado la imagen de la Virgen del Carmen, que luego hablaremos de ella, una imagen barroca que donó Piñeiro, precisamente. Ya se hizo en el Club Naval de Oficiales, que tuvo mucho éxito. Pero, bueno, la idea magnífica de hacer un monográfico en el Centro Cultural. Pero lo que estamos ahora tratando nosotros es, para poder hacer visitas guiadas, es de reagrupar un poquito las obras. Y, de hecho, la semana pasada, el Día del Cabildo General de Hermanos, que fue el día de Pentecostés, inauguramos dos salas que están en la entrada del Salón de Cabildos, en el que hemos concentrado toda la obra donada por Piñeiro, un monográfico de Piñeiro, que sería el inicio del recorrido. De ahí pasaríamos al Salón de Cabildos Generales, en donde están el retrato de Fernández Varela, el retrato de Cardona, el retrato de Pardo de Atín, el retrato de Alonso Vega, en fin, unos retratos buenos. Después de ahí pasaríamos a la capilla, que son maravillosos. Que son magníficos. Los cuadros de Piñeiro, donados por Piñeiro, que están en la capilla, siguen en la capilla. Hemos trasladado los que estaban en los despachos y en las oficinas. Y terminaríamos el recorrido en la zona del Cabildo de Gobierno, en el Salón de Cabildos y los despachos. Eso queremos ponerlo en vigor en septiembre. Estamos preparando ya, reagrupando bien los cuadros, hemos llevado a restaurar algunos. Es muy costosa la reparación de los cuadros. Estamos tratando de que alguna entidad nos ayude a financiar, pero, en fin, los momentos para financiar son muy malos. Pero, bueno, seguimos en ese empeño. Entonces, dar a conocer la pinacoteca por parte del hospital, hacer una publicación en la propia historia del hospital que estamos haciendo. Van intercaladas a lo largo de toda la historia todas las obras de arte que tenemos, con unas fotos, de hecho, este fotógrafo y la congregación les también agradecido, el Fotomalde nos ha cedido todas sus fotografías de forma altruista. Este catedrático, Pedro Rodríguez, nos ha cedido todos sus comentarios también de forma altruista. Creemos que va a ser una publicación importante, que la Diputación nos ha prometido editar. Y eso serviría un poco como guía también de la exposición y de la historia del hospital. Sería magnífico, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Bueno, y ahora empezamos con Antonio Togores. Sí, yo creo que es un personaje... Antonio Togores y la cocina económica. Yo creo que es un poco el... Sí, es otro... O sea, Antonio Togores viene de fuera de Ferrol, de Palma de Mallorca. Sí, de Palma de Mallorca, sí. Se casa con una ferrolana. Sí, él viajó, bueno, es médico militar. ¿Es médico militar? No, militar. Ah, militar, no es médico. Ah, no, creía que era médico. Sí, sí. No me voy a decir de artillería. Pero, bueno, militar, estuvo en Cuba, estuvo en Filipinas, recorrió toda España en diferentes acciones guerreras y recaló aquí en Ferrol. Se casó con una señora, Rodríguez Lozada, que era hija de un constructor, y él enseguida pasó a la reserva o al retiro. Y entonces hizo, fue el que dirigió, que todavía se puede ver en la malata, los restos, una tenería que había en Ferrol, una fábrica de curtidos. Todavía hay restos allí, lo que había allí tal. Y, bueno, pues allí se desarrolló, digamos, un poco su vida, hasta que después, un viaje que fue a Coruña, conocí la cocina económica de Coruña, y tuvo la idea de hacer una cocina económica aquí. Entonces, en el año 1891, nació la cocina económica de Ferrol, hay que decirlo con el apoyo del alcalde Rodríguez Carl, con una serie de apoyos muy importantes. Pero, bueno, él fue el verdadero impulsor, y yo creo que la cocina económica, yo creo que está haciendo una labor en Ferrol. Más que nunca, ahora estamos sabiendo todo lo que hay, ha tenido que ampliar su horario, ha tenido que ampliar a las cenas, está siempre apoyando a la gente, y yo creo que es una, así como del Hospital de Caridad, tenemos que sentir orgullosos, creo que lo mismo de la cocina económica. Estas cosas, estas labores sociales que hacen los particulares, significa que el Estado todavía no puede hacer todo, y entonces es muy bueno que haya siempre gente, como esta, como Togores, o como estas de las que estamos hablando, que son las que tienen que, estos bienhechores que dedican tiempo, dinero, y salud incluso a estas labores. Yo creo que Togores es un hombre a reivindicar, es un hombre que ha hecho muchísimo por Ferrol. Eso mucho. Y luego estamos con Piñeiro. Piñeiro, hablabas tú antes, le citaste ya, Piñeiro, con relación al hospital. Hombre, yo creo que con Sánchez de Aguilera y con Cardona, Piñeiro es quizás el hermano mayor más importante de la historia del hospital. Los tres, pero, en fin, don Dionisio el más importante, Cardona importantísimo, porque hizo el traslado al nuevo hospital con un gran esfuerzo, pero Piñeiro hizo mucho por el hospital. De hecho, ahora ha quedado, cuando han tirado todos los edificios colindantes, ha quedado el primitivo edificio de Sánchez de Aguilera, el hospital y la capilla. Pero llegó un momento que el hospital llegaba hasta la calle Doctor Fleming y hasta la calle del Sol. Pues todo eso fue obra de Piñeiro. Compró solares, compró casas que había allí, hizo una gestión muy buena, alquiló, me acuerdo que estuvo allí la comisaría de policía, pues eso era del hospital alquilado. Estuvo antes el bazar del teatro, ahí antes de estar en la parte de abajo. En fin, fue un hombre muy importante. Era un hombre que tenía posibles también, posibles económicos. Era un marino muy prestigioso. Lo que pasa es que después, por enfermedad, se retiró de Capitán de Fragata y fue cuando dedicó sus desvelos al hospital. Soltero, tenía un hermano soltero y una hermana soltera también. Entonces, todo lo legó al hospital. Todo lo legó al hospital. Pero no solo se ocupó del hospital de Caridad, sino que el altar, por poner un ejemplo, el altar de la Virgen del Carmen, de la iglesia de San Francisco, el que está en la mano derecha, lo donó él. Pero no solo lo donó él, sino que él dirigió la construcción, hizo el plano, se peleó con los artistas que tenía que hacerlo, discutió con el párroco y el coadjutor, porque en principio el altar iba en el lateral, donde estaba ahora la puerta de la sacristía. Iba a ir ahí, pero a él no le gustó y entonces lo puso en el otro lado. Pero en el otro lado estaba el altar de la Inmaculada, que era la patrona del antiguo convento de San Francisco. Entonces, a los sacerdotes no les gustó mucho la cosa, pero bueno, llegaron a la solución y de hecho, la Inmaculada está ahora en uno de los altares laterales y este está en el de allí. Hizo una negociación muy buena, usó la vía oficial, como era lógico, él hizo una instancia al capitán general, al almirante del arsenal en aquel momento, jefe del apostadero, que no había capitán general y al mismo tiempo trabajó a sus amistades de Madrid para que le moviesen el expediente. Todos eran amigos de él, desde el almirante del apostadero hasta los que estaban en Madrid eran amigos de él. Pero es curioso que antes de que le llegase la autorización oficial, él ya firmó el contrato de la compra del altar, es decir, que estaba totalmente seguro de que se lo iban a conceder. A cambio, él se quedó con la imagen barroca que estaba antes en la iglesia de San Francisco y como le dio todos sus bienes al hospital, es la que ahora está en la capilla del hospital. A mano derecha, la imagen de la Virgen del Carmen barroca, restaurada por Carmen Verdera hace cuatro años, es mucho más bonita con todos mis respetos para la actual, mucho más bonita que la que hay ahora en San Francisco, que es una imagen de estas que hacen en olot, en olot de pasta, de madera y tal. Bueno, el altar es muy bonito, pero bueno, la imagen nuestra hay que reconocer que hemos salido ganando. Saliste ganando. Y yo lo que quiero aquí hacer es un inciso, porque todas estas personas de las que estamos hablando, todas estas personas, no es que no cobren ni un duro, es que dan dinero, es que dan tiempo, es que dan dedicación, generosidad y su vida a todo esto. Aquí nadie ha cobrado una peseta por hacer todo esto de lo que estamos hablando, todo lo contrario. Tú hablabas antes, sus desvelos, dedicó sus desvelos a él. Es que eso hay que apuntarlo porque hoy parece hasta inconcebible, ¿verdad? Hoy que se paga todo, hoy que todo tiene, parece que un precio. Yo creo que de todas maneras siga habiendo gente en muchos sitios, empezando por las cofinas económicas, siguiendo por Vital Caridad, siguiendo por Cáritas, ves a gente que está dedicada al tema y que trabaja. Sí, hay mucho voluntariado. Hay mucho voluntariado. Sí, sí, sí. Totalmente altruista. Sí, sí, sí. Hay una cierta solidaridad, se están haciendo cosas. Sí. Curiosamente, Piñeiro, que le tenía un gran cariño a San Francisco y, por supuesto, al hospital, se fue a vivir casi, casi equidistante de los dos. En la casa de la galería grande que hay al lado de la caja de ahorros de Capitanía. Así, donde antes... Donde está lo de las quinielas en el bajo. Sí, sí, una casa enorme, sí. Allí vivía Piñeiro, al lado de San Francisco y a unos metros de aquí. Bueno, pues Piñeiro, pues eso de... Aparte de que ayudaba a otras instituciones ferrolanas, pues legó todos sus bienes al hospital, claro. Y él tenía un montón de obras de arte, buenas, magníficas. De hecho, no sé si nos lo han pasado ya, pero un cuadro que hay que es David con la cabeza de Goliat, que es quizás el más antiguo que tiene el hospital del siglo XVI atribuido a Juan de la Corte, era de él, era de su propiedad y se lo donó al hospital y le donó muebles muy buenos que aún ahora están en el hospital. Y claro, cuando trajeron todo al hospital viejo, dijeron, pero es que esto no lo podemos poner aquí, un hospital de caridad, estos muebles, pues esto va a ser un escándalo. Y entonces ahí lees las actas de aquellos tiempos y hubo discusiones en la Junta y decidieron, no, no, mira, vamos a ponerlos y le explicamos a la gente de dónde viene y lo que es. Porque si lo llevamos a un almacén se van a pudrir y se van a perder. Y de hecho, muchos de ellos están ahora en el, están todavía en el hospital.